El piloto mexicano Sergio Pérez se mostró satisfecho por el rendimiento de su monoplaza en el primer día de actividades del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, donde cumplió en las primeras dos prácticas libres. Después de ubicarse en el undécimo y décimo puestos en la primera y segunda sesiones de forma respectiva, Checo Pérez destacó la evolución de su auto una vez que el equipo Racing Point presentó su paquete de actualizaciones en el vehículo. Evitó comparar el automóvil de la primera parte de la temporada con el que presentan ahora en el circuito de Hawking y Evening. Es difícil compararlo con las partes antiguas, especialmente con temperaturas altas hoy, pero definitivamente se siente una mejora. Informó Orlando Fernández